Me gustaría preguntarte sobre los viajeros del pasado, muchos de ellos artistas, qué relación estableces con ellos, qué experiencias que ellos tuvieron en tierras americanas te interesa recuperar y resignificar. Y hay algo en particular de eso que tiene que ver con que muchas veces en sus testimonios, tanto escritos como visuales, no dieron cuenta de la dimensión corporal de la experiencia, de que les pasaba algo físicamente, como en la ascensión al chimborazo de Humboldt. Bueno, ¿qué hay de esto? Si esta dimensión te interesa, ¿cómo interviene en tu obra? Es una buena pregunta porque cuando uno, como yo me pregunto muchas veces qué pasa con el espectador frente a la bidimensionalidad de una obra que es pura representación. Entonces, la fisicalidad en ese momento se traslada a una pura experiencia casi mental. Entonces, cuando uno trabaja con objetos hay materia, hay sensibilidad de otro orden. En la bidimensionalidad me sujeto mucho a la representación que pueda traer para el espectador también una experiencia común, compartida. El reconocer a alguien que uno pudo haber visto en un viaje o tomando mate al lado de la autopista o bañándose en un río cercano, en un breve lapso que uno paró el colectivo al lado de la ruta pueden ser suficientes para hacer ese vínculo y retrotraer a esa emoción vivida por uno o por el otro y generar empatía inmediata. Entonces, a mí me suma muchísimo haber viajado bastante por Latinoamérica y a ver cómo vuelvo mucho a esos momentos y a las sensaciones, ¿no? Y a qué olor tendría y cómo se vería, si nítido o tenue, para tratar de generar nuevamente ese clima. Pero la fisicalidad es una dificultad en la dimensión que necesariamente se traslada a la experiencia. Por eso digo que el paisaje nuevamente es como una idea, una idea que se construye no solo con la memoria del otro, sino también con la experiencia y el conocimiento del otro. Entonces, ahí es donde el paisaje se constituye, ¿no? Y uno tiene un paisaje emocional también. Por eso hablabas de proyecto siempre. Claro. Digamos, no es algo de pronto terminado, concluido, cerrado, sino que necesita de nuevas miradas para ir desenvolviéndose. Sí, va cambiando y de hecho el que cambia es el espectador fundamentalmente. Me ha pasado obras que hice en determinado momento, diez años después, la mirada sobre esa misma obra de la gente fue totalmente diferente porque el que había cambiado era el espectador, la obra seguía estando ahí, era como la montaña. La montaña hoy es como la representación del límite y de nosotros buscando ese límite. Todos los deportes extremos se manifiestan en el paisaje montañoso, ¿no? O en el mar, bravío, no sé, o no, pero es el límite de alguna manera y ya no es la montaña el lugar de la contemplación magnánima donde uno veía la presencia de Dios inalcanzable, sino como ese lugar donde uno podía ir a combatir su propio límite personal hasta donde podía llegar. Como un desafío. Como un desafío en un punto, sí. Y yo creo que hay un cambio en la forma en que se ve el paisaje en ese sentido, ¿ves? Ahí es donde... Por eso una de las obras más importantes... Gracias. Gracias por ver el video.